Ok, vamos con esta situación, vamos a hacerla muy importante, se habla bastante hoy el tema por ahí de Andrés Lilini, se habla muchísimo la situación de una posible llegada al equipo de Chivas, ha habido un rumor interesantísimo al menos hoy por el club, entonces vamos a estar platicando un poquito en cuanto al tema, un poquito en cuanto a la situación que ha comentado y ha sido de vital importancia. Ahora, ¿realmente es viable la contratación de Andrés Lilini con Chivas? Déjenlo aquí abajito en los comentarios, nos encantaría poder leerles, nos encantaría poder hablar del tema y que lo dejen aquí abajito y podamos hacer un foro más que un tipo de comentarios. La situación hoy en Chivas es muy clara y concreta, y es que tan pronto se ha revelado el comunicado de Pumas sobre que Andrés Lilini dejaba la dirección técnica de los felinos, obviamente empezaron las especulaciones con el tema de quiénes serían los equipos que podrían contratar los servicios del argentino. Se habló del equipo de Atlas, que también tendría interés, y por otro lado se habló del tema de Chivas, pero realmente ¿qué sucede con esta situación? Hay que recordar que hace unos cuantos meses el rebaño tuvo la oportunidad de fichar a Lilini como un técnico, pero sin embargo lo declinaron por el tema de que Ricardo Cadena estaba muy bien en ese momento con el tema del tapatío e hizo un juego importante. Entonces tomaron la situación de Cadena, la trataron de poner de la mejor manera y obviamente dejarlos como una opción viable. Ahora pues obviamente el equipo de Chivas se encuentra trabajando en las instalaciones de Verde Valle para tomar revancha con el tema de Puebla, que es un partido que va a ser complicado, porque obviamente Puebla es un equipo que es difícil de ganar, para ser honestos es un poco difícil de ganar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, mucho se ha hablado de la continuidad de Cadena, pero la realidad es que a él le dicen que no hay un último atún sobre Ricardo Cadena, que lo que va a ocurrir es que básicamente van a evaluar el partido, van a tratar de evaluar el resto de la temporada y en base a ello se va a pensar un nuevo técnico o modificaciones. Por lo pronto Lilini es un técnico que llama la atención, al menos en México, quieren tratar de llevarlo, quieren tratar de mantenerlo y Chivas obviamente no se queda fuera de esta fiesta. Así que es un tema interesante, vamos a ver qué pasa por esa situación. Por otro lado queremos hablar el tema de delanteros. Chivas necesita un delantero sí o sí, no porque no nos guste, no porque pensemos que es un peruano ni nada por el estilo, sino la realidad es que en Chivas se necesita alguien referente para el club, se necesita alguien que pueda proporcionar una idea de fútbol clara, concreta y que realmente pueda gustar en ese aspecto. Hoy la situación con el equipo de Cruz Azul y el equipo de Chivas es que están tratando de buscar delanteros de calidad. Ahora, en el tema de los refuerzos de la cuestión de la delantera han sonado nombres importantes. Uno, Alan Pulido, dos, Brandon Vásquez, tres, Martín Barragán. Creo que conocemos a estos futbolistas, probablemente en el tema de Alan Pulido creo que ya tuvo una experiencia en Chivas, Brandon Vásquez pues bueno que ya está en el radar. Y Martín Barragán después de tener una buena temporada obviamente lo están tratando de colocar al menos en el equipo de Guadalajara. Pero tendremos que ver qué ocurre, tendremos que ver qué pasa, las modificaciones que pueda haber y ojalá que pueda existir una buena oportunidad para estos futbolistas. Entonces la situación es esta, ya ustedes comentarán qué piensan del tema, qué piensan de la situación y aquí abajito estaremos respondiendo un poco en cuanto a esto. Así que gracias por su atención, gracias por estar aquí presentes, nos veremos en la próxima, que estén de lo mejor y hasta luego. Chao, chao.